¡Presidenta! 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 Viendo cómo Claudia Scheman ya enseña el cuerpito, saluda, sonríe. ¡Presidenta! ¡Presidenta! El secretario de Gobernación, Adán Augusto, también, con movimientos casi menos sabrosones, pero también muy amable el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Un hombre muy culto, muy inteligente, Adán Augusto. Y Marcello, Marcello, del que siempre está ahí detrás, agazapado, esperando la menor oportunidad para dar el sarpazo. ¡Ram! ¡Esto es mío! ¿Quién saldrá como el gran vencedor? ¿Quién de estos tres finalistas? Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se pone la cosa. Bueno, y vamos a...